no no oye mujeres estén tranquila tranquila adios vamos a ayudar a la policia para seguir gozando tranquilo todo el mundo en colaborar.com alante alante bueno estas viejas no son fácil hay que darle leche bueno esta gente no le desee luisa ni todo cero el gol es lo que 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 estamos buenos muchachos lo que eso